De todos los escándalos que has destapado, que no son pocos, ¿cuál crees tú, o que tú sabes que es el que más, vamos a ver, no el más mediático, sino el que más daño ha hecho eso que tú llamas mafia? Pues los que todavía no puedo publicar porque cometería un delito y que publicaré en el momento en el que jure el acta como eurodiputado. ¿Así? Así, tal cual. Celebraré el acta de eurodiputado con una de las mayores filtraciones que se han hecho jamás en la historia de este país. Tus enemigos, que no son pocos, dicen que no tienes ética, que no tienes principio. ¿Sabes que aquí hacemos alguna pregunta incómoda? No, no, pues no he tenido una entrevista cómoda en mi vida. Bueno, vale. Esperemos que dentro de la incomodidad no te sientas mal. Dicen que no tienes escrúpulos, que no tienes límites a la hora de denunciar la corrupción, pero hay casos, aunque ya me has adelantado algo, pero hay algún caso que pudiendo haberlo hecho, sin que tus abogados te dijeran, sí, venga, puedes tirar para adelante, ¿hay alguno en concreto que precisamente por el daño colateral que tú ves que puedes haber hecho a familiares o a incluso menores, hayas dicho, venga, esto no? Bueno, por lo general, las personas que me dicen que no tengo escrúpulos contra los corruptos, tienen razón. No tengo la más mínima mota de escrúpulos contra pederastas y pedófilos. No me importa lo más mínimo arruinarles la vida. No me importa lo más mínimo incluso llamarles por teléfono y avisarles de que se las voy a arruinar, porque me gusta regodearme en eso y decirle a pederastas, oye, quiero que sepas que tengo una conversación tuya en donde le mandas fotos desnudos a una cría de 14 años. Quiero que sepas que soy Albice Pérez y te voy a destrozar la vida y que tu vida ahora se acaba, ¿vale? Adiós. Y lo he colgado en un fragmento de esa llamada, la publicó en Instagram y me río. ¿Y sabes por qué me río? Porque yo no tengo escrúpulos con esa gente, yo tengo escrúpulos, tengo pasión y tengo empatía con la niña de 14 años violada por un cuarentón obsceno y asqueroso. Tengo escrúpulos con la pobre mujer que se pasa 40 o 50 horas a la semana trabajando para ganar 1.500, 1.000 euros, de los cuales una gran parte se los quita también el Estado. Tengo escrúpulos y tengo empatía con esa gente, con la buena gente de los obreros, con los taxistas, con los camareros, con la buena gente de este país. ¿Cómo voy a tener yo escrúpulos con esa gente? Y me dirán, bueno, lo hice, pero es que el fin nos justifica los medios. Y yo les digo, bueno, amigos, pero es que con esa perspectiva buenista estamos en uno de los peores escenarios de la historia reciente de España dentro de lo que es la corrupción. Es que nos están saqueando el país, es que la gente se está pidiendo a nivel histórico créditos al consumo para llegar a fin de mes con la cesta de la compra. Es que vale ya el doble el aceite en España que en Reino Unido. Es que la Unión Europea ha aprobado unos presupuestos para la guerra, para que mueran miles, decenas de miles de españoles en una guerra que no es nuestra, en la que nos han metido aquellos en los que rendimos pleitesía. Y yo cuando veo a partidos de izquierdas y de derechas, rendir pleitesía como a furcia, a Estados Unidos, a Rusia, a China, a Irán o a Israel, me quedo, de verdad, blanco. Nosotros los españoles no somos las furcias de nadie, de ningún partido. Y cuando a mí me preguntan la relación que quiero tener con otros países, digo, reciprocidad, ¿con qué países me interesa aliarme? En base a los intereses de 48 millones de españoles. Por eso digo, y lo digo públicamente, soy el único que lo dice, que Marruecos es nuestro enemigo, geopolítico, económico y militar. Por eso, y ya lo anuncio aquí aprovechándolo, que después de las elecciones europeas y del verano voy a ir con una serie de coroneles del ejército de España, coroneles en reserva, para explicarle a todo el pueblo canario cómo vamos toda la sociedad civil a organizarnos fuera de partidos políticos, porque los partidos políticos no van a salvar la integridad territorial del pueblo español, y explicarles cómo todos los españoles nos vamos a organizar, para que cuando Marruecos tome la decisión, que inminentemente ya la tiene planificada y la va a tomar antes de 2030, de invadir por las buenas o por las malas, Canarias, Ceuta y Melilla, va a haber una serie de españoles libres que nos hemos organizado años atrás para plantarles cara. Y lo digo así, sin complejo y sin ningún miedo, porque tengo la conciencia muy tranquila. Escrúpulos sí, escrúpulos no, con los criminales no. He visto yo unos terrenitos al este de Madrid, muy cuquis, muy bonitos, en donde voy a construir una cárcel para 40.000 personas. Bukele se queda hablando. ¿Sabes qué voy a hacer con esa cárcel? Entre otras cosas, meteré en prisión a Pedro Sánchez Castejón. Y vendrá la ONU, amigo mío, vendrán las organizaciones de derechos humanos a decirme que lo que estoy haciendo es una barbaridad. Y yo les diré que lo único que estoy haciendo es aplicar el Código Penal Español, porque yo no soy un tirano, yo sí creo en la democracia. Y sí creo en los derechos humanos, en los derechos humanos de todos. Pero primero, los derechos fundamentales y humanos de los trabajadores honrados, de los españoles honrados, no de los criminales, pederastas, asesinos y violadores. De los honrados, que se nos olvida. Solo nos preocupamos de los derechos de los criminales. Y voy a hacer también una modificación de la Constitución, si Dios quiere y el pueblo me lo permite. Que es modificar la Constitución para incluir algo que está prohibido explícitamente. Que son trabajos forzados. Porque en las cárceles de España, muchas con piscina y con gimnasio, esas piscinas y esos gimnasios que no están en el 99% de cárceles españolas, que si les pagamos nosotros a esos criminales, se va a acabar. Van a estar como pollitos en una granja, en fila, pagando si quieren, y si no quieren, también con trabajo. Que hay muchas aceras donde las ancianas se resbalan y se rompen los tobillos, que no están pavimentadas y ellos los van a pavimentar.